Ya en los últimos preparativos rumbo a Londres 2012, Julito Alzogaray logró un cuarto título sudamericano en la clase laser estándar, lo afianza a nivel regional y obviamente es un aliciente para la carrera olímpica. En nuestros mundiales son de 160 barcos y ahora en los juegos van a ser de 48. Uno solo por país, eso significa que van a haber 15 o un poquito menos de gente que puede llegar a estar entre los 5 primeros, que realmente es bastante, ¿no? En los mundiales hay mucha más gente y bueno, cuando corre uno así limitado así de plaza o muy limitado a plaza, tanto los Panamericanos como los Juegos Olímpicos, uno realmente ve a su contrincante lo que está haciendo. En cambio en los mundiales ya uno ve para sí mismo y trata de hacer lo mejor posible en cada regata para estar lo más adelante. Pero en los Juegos Olímpicos hay que ir viendo los contrincantes, cómo se van definiendo las posiciones y todo eso, para bueno, si hay en caso de definir ya las tenés en cuenta y bueno, así se va corriendo el campeonato. Yo creo que hoy en día hay tres destacados, que puede ser el australiano, el inglés, el nensio-holandés y después, bueno, un pequeño escaloncito más abajo está el español, el sueco, el holandés, estoy yo incluido ahí y bueno, hay tres o cuatro más también, que bueno, cualquiera de nosotros que tenga una buena semana puede estar adelante también, sin problema. El problema es que estamos nosotros acostumbrados a correr con brisa o con vientito, digamos, y allá puede tocar de todo, ¿no? Estamos poco acostumbrados a correr con viento fuerte y bueno, nosotros ahora en esta etapa que tuvimos Mar del Plata casi todo el mes le pusimos mucho hincapié a eso, a navegar con viento fuerte y a trabajar mucho el físico, pero después, bueno, hay que soltarse y saber estar 10 puntos para todas las condiciones porque pueden tocar todas las condiciones, calma, viento, ola, poca ola al lado de la costa, así que hay que estar preparado para todo. Va a ser exigente porque, bueno, van a haber cinco canchas regata, es muy exigente también la preparación para llegar 10 puntos, ¿no? Si uno está realmente preparado muy bien físicamente, puede hacer todo ese trabajo previo, digamos, analizar todo como corresponde y no sufrir. Si uno no tiene el estado físico, va a sufrir de eso y no puede analizar las cosas y bueno, la idea es esa, ¿no? Analizar todo complejamente y, bueno, llegar 10 puntos. Bueno, ahora en este momento estamos por ir a correr el sudamericano acá en Darsena Norte, que corremos del 7 al 10. Seguimos entrenando con gente de Brasil, Uruguay y los chicos de acá, así que unos días más. Y después sí saltamos a Europa al campeonato Palma Mallorca, que es del 1 al 7 de abril. Retornamos a Argentina 15 días para descansar y hacer trabajo físico. Volvemos para el Mundial en mayo en Alemania, que es del 4 al 10. Después nos vamos allí a la cancha de los Juegos Olímpicos en Weymouth. Tenemos el campeonato Safe for Gold también en el principio de junio. Seguimos entrenando en la misma cancha y tenemos el europeo en Francia, ahí a principios de julio. Y bueno, ya hacer una etapa final ahí en Weymouth y, bueno, en los Juegos Olímpicos. Corremos 30, 31 y primero de agosto y después tenemos el 2 es reserva, el 3 es 4 también, corremos. El 5 es reserva y el 6 la medal raíz, así que el 7 ya empezamos las vacaciones. ¡Suscríbete al canal!